hola qué tal amigos y suscriptores del canal reparaciones neutro volt miren amigos el día de hoy tenemos para ustedes una entrega más de este su canal a un tema que bueno es muy cotidiano tanto en la población en general como en el negocio de las reparaciones este es un artículo pues esencial yo me atrevería a decirlo en casa es una plancha en este caso la más común las marcas más comunes que son poster ok las planchas oster y qué es lo que sucede con estas planchas bueno el fabricante con la finalidad de que sean ya irreparables pues ha impedido un poco el acceso a la tornillería para desensamblar las esto implica que pues mucha gente no las pueda desarmar y por ende pues opte por comprar una nueva verdad aunque la gran mayoría de las veces estas planchas tienen reparación en este caso esta plancha nos llegó porque ya no enciende sin embargo en este vídeo no vamos a analizar la falla en sí sino que vamos a ver cómo nosotros destapamos o desarmamos una plancha de la marca oster llega a ver variaciones claro que sí pero en general podríamos decir que este es el modelo más común o que ocultan la tornillería en los mismos lados en todos los modelos ok bueno antes de continuar amigo recuerda por favor es muy importante tu suscripción créeme que es la forma en la que nos ayudas tú a nosotros a nosotros nos ayuda un montón y a ti no te cuesta nada si lo haces te lo vamos a agradecer bueno primer paso el único tornillo si tú rodeas la plan la plancha si tú la volteas le buscas etcétera el único tornillo visible que tú vas a encontrar está en la parte posterior y claro como es el único tornillo visible observa cómo viene si no es un tornillo de una cabeza común no es una punta plana ni una punta de cruz tradicional estos desarmadores también son difíciles de conseguir personalmente lo que opté fue por tomar uno que pues un plano que ya no estaba en óptimas condiciones y le hice esta ranura y lo ocupó lo ocupó cada vez que es necesario y evidentemente lo hacen pues porque así también pues dificultan un poco más abrir sus equipos no entonces colocamos el desarmador y retiramos este tornillo que como les comento es el único tornillo visible y por ser el único tornillo visible pues le ponen estas cabecitas extrañas no puntas extrañas pues para que nos cueste o desertemos de hacerlo listo el primer tornillo está afuera vamos a retirar esta cubierta si nos vamos a ayudar con un desarmador este palillero de este tipo plano si es posible otra cosa importante bueno tú si eres el dueño de la máquina decirte que qué bueno puede ser que la lastimes es tu equipo no hay problema en el caso si tú vas a reparar siempre en estos casos se le explica a los clientes que por pues ya por el teor como lo funcionan las empresas pues se tiende a este a lastimar un poquito no y pues que es la única manera en la que podemos apoyarlos entonces metemos un desarmador yo siempre le aviso a mis clientes y con otro hacemos palanca de esta manera ya salió el primer clip ya empieza a despegarse y ya posteriormente miren aquí ya despegó este y ahí podemos ya meter nuevamente el desarmador de esta manera y abre la otra la otra pestaña que es ésta y retiramos está cubierta sin ningún problema que hay amigos entonces primero componente fuera bueno vamos a ver no podemos sacar este cable porque está encerrado por esta pieza por esta pieza blanca y aquí no vemos tornillería hay que buscar hay que buscar la tornillería miren muchas veces no sé si en esta plancha aplique pero en esta tapa en la parte de de adentro viene tornillería vamos a ver yo lo voy a en este caso no no trae tornillo ahí ok este vamos a retirar estos botoncitos que son los botoncitos para la difuminación de agua vamos a retirar los amigos este se mete un desarmador aquí y se levanta miren y ya salió el primero saliendo y el primero amigos el segundo ya sale como si nada porque pues ya está libre para tocarlo también un tema importante amigos si tú no sigues dime cómo escuchas el audio les comentaba que logramos por fin comprar un micrófono adicional no ojalá ojalá mejore porque aquí pues estamos en el taller en vivo por así decirlo en el taller y miren ahorita acaba de pasar una motocicleta enfrente y es ruido ambiental que a veces no les permite escuchar aquí no vemos ningún tornillo pero vamos a levantar esta otra seguramente aquí abajo viene no viene otro otro tornillo entonces vamos a hacerlo hay que buscar de dónde miren ahí ya despegó y entonces ya podemos meter acá el desarmador y listo vieron son los clips los que truenan ahí está miren en perfecto estado y vamos a hacer un acercamiento y pueden ver aquí ya se ven los tornillos miren aquí tenemos dos que sostienen a esta pieza verde vamos a retirarlo estos como ya vienen ocultos curiosamente verdad el fabricante ya los ponen con una punta normal en este caso una punta de cruz vamos a retirar estos dos tornillos ese es uno y este es otro qué dice reyes y ya al momento de retirar estos tornillos entonces podemos retirar esta cubierta hay que buscar en donde podemos palanquear para pues para poderla retirar amigos es de aquí donde yo les comentaba que siempre deben ser muy francos con con el cliente y decirle que pues seguramente puede ser que lastimen un poco la a miren a ella levantó aquí ya se abrió un poquito y podemos ya meter listo ya salió esta otra pieza ok bueno internamente necesitamos también quitar esta para tener acceso completo a la parte eléctrica en este caso que es la parte eléctrica la que nos está fallando bueno para eso aquí están miren están estos otros dos tornillos y este otro este que sostiene esta pieza igual punta de cruz vamos a retirarlos de esta manera y retiramos un tornillo tomamos la otra y retiramos este tornillo y este otro tornillo de aquí ok y esta pieza ya debe de salir miren sin problema vamos a retirar estos tornillos para no perderlos y luego andamos batallando por esa situación aquí están tenemos aquí y esta pieza pues ya sale perfectamente y bueno ahí tenemos ya acceso a lo que viene siendo nuestro sistema eléctrico si quisieran en este caso amigos en este caso si quisiéramos acceder a los cables que ya llegan directamente a la resistencia como son estos dos que inclusive ustedes pueden darse cuenta que son esos porque el forro del cable es ya de fibra de vidrio normalmente ajá miren porque porque ya son cables que entran a la resistencia es decir que tienen que soportar temperaturas como este blanco este negro este negro de aquí los que están aquí en la parte eléctrica de aquí pues son cables comunes y corrientes y ahorita quiero por la falla que tengo sacar un poco más el cable tenemos ahí dos tornillos vamos a retirarlos perfectamente si amigos ese es uno y retiramos el otro este es el clip no que sostiene al cable miren ahí ya este cable se debe despegar perfecto y ya sale el pizón con sus tornillos y ya tenemos acceso a el cable perdón ah disculpen no se veía miren perfectamente bueno si quisieran ustedes algo importante miren un tema no en este caso no no aplicó pero a veces se esconde en tornillería debajo de esta etiqueta entonces es importante que la levanten y revisen aquí en este caso no se nota que traiga tornillería había abajo y tampoco no se ve se vería aquí no están de acuerdo si ahí vinieron tornillos se vería aquí en este caso los tornillos los trae aquí miren si creo que hablando de tornillería oculta tornillería oculta obviamente para separar esta pieza hay que quitar el la perilla tan fácil como meter un desarmador aquí y botarla hacia arriba si amigos tenemos estos tornillos que sostienen a él en sí lo que viene siendo el mecanismo que más les puedo mostrar aquí amigos en esta parte tenemos lo que pasa es que ya de aquí para abajo ya no hay problema el problema es desmontar todo esto que es lo que viene oculto si se dan cuenta ya en este punto ya tenerla perdón la plancha desarmada en esta instancia ya es mera intuición es decir aquí ya se ven perfectamente toda la tornillería aquí están dos dos tornillos may may dos tornillos más tenemos otros dos aquí que harían que toda esta pieza se levantará estamos de acuerdo aquí tenemos estos otros dos tornillos para retirar este componente de aquí y si queremos sacar los disipadores los aspersores o el sistema de goteo que es el que genera el valor el perdón el vapor pues retiramos nada más este tornillo y este o sea ya toda la tornillería queda descubierta bueno un vídeo corto comparado con los vídeos que normalmente hacemos amigos pero también un vídeo importante un vídeo que ameritaba hacerse porque no lo crean quiero decirles que si no sabemos dónde buscar la tornillería oculta si nos va un día completo en revisar una plancha cuando ya tenemos la idea como en este caso amigos pues es cuestión de desarmarla en 15 minutos porque porque les comento esto porque pues vamos una plancha no es muy cara no puedes tardar un día completo revisando una plancha porque entonces ya no es redituable si me explicó si habláramos de otro tipo de componentes miren por ejemplo les voy a mostrar acabamos de terminar este motorcito que está ahí en ese caso pues no hay mucho problema porque porque pues amerita la cantidad del costo del equipo el trabajo un día o dos días completos dedicado a ello pero en este caso no es así espero que te sirva amigos si te gustó regalanos un like comparte eso es lo que a nosotros nos ayuda muchas gracias gracias